Grupo de Oro Presenta Color, alegría, fiesta, música Ilusión y rostro sonrientes de cientos de niños Enmarcaron la tradicional cabalgata de los Reyes Magos Que se efectuó en la capital michoacana Previo a la visita de estos tres personajes a los hogares michoacanos Melchor, Gaspar y Baltazar Emprendieron su andar acompañados por un nutrido número de familia Los infantes se mostraban gustosos Llevando consigo globos multicolores inflados con helio Y junto con ellos algunas cartas con sus peticiones impresas Mismas que van desde lo más austero Hasta los sofisticados videojuegos y aparatos electrónicos Al llegar al primer cuadro de la capital michoacana Los Reyes Magos enviaron un mensaje de paz a los infantes y sus padres Acción que replicaron el edil moreliano Alfonso Martínez Alcázar Así como el cardenal Alberto Suárez Ingo La explanada de la avenida Madero Frente a la catedral Lucio abarrotada por padres de familia y los infantes que desde el punto de partida Aplaudieron y saludaron sin parar a los tres Reyes Magos Así fue como entre el calor y algarabía de los presentes Transcurrió la tarde y parte de la noche en el centro histórico De la mano de los personajes que cada 6 de enero Acuden a las casas de aquellos infantes que se portaron bien y reciben algunos regalos Los organizadores de dicho evento recordaron a los asistentes Que además de la cabalgata se ofrecerá este miércoles una rosca monumental Que degustarán de manera gratuita Por lo que los invitaron a ser partícipe de ellos y conservar las tradiciones Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales Agencia Cuadratin